Hola gente, estamos en un nuevo video que viene acá a las 6 y media de la mañana a reaccionar ya que en mi cuarto no hay luz Y bueno gente, a esta hora es más o menos cuando yo hago reacciones Y bueno, vamos a ver que tal, estamos ahora con un tema de Natch, que se llama el hombre que siempre estuvo allí Bueno gente, siempre es un placer para mi conocer un nuevo tema de Natch O sea nuevo para mi, porque en realidad no se cuando salió, imagino que hace mucho Pero bueno gente, para mi Natch es el mejor y hay que seguir comprobándolo, escuchando de lo mejor Un homenaje a su memoria y a su vida, un hombre anónimo como otros tantos, lo verás pasar por la próxima avenida Aquella tarde en junio, hacía un sol asfixiante, andaba solo y distante, nada interesante De repente de aquel hombre perdido y sin dirección, espíritu solitario, ayudado por un bastón Perdona, soy ciego y creo que me he perdido, tranquilo amigo, le dije dime dónde vas que voy contigo Se mostraba amable como en un juego, recuerdo que me contó un buen chiste sobre un hombre ciego Me pilló de camino y le acompañé a su barrio, me llamo Mario, voy por tu calle a diario Trabajo por aquí cerca, mi hermano me trae en su moto al edificio de la Once, allí en Federico Soto Nuestro encuentro llevó a otro, la amistad surgió temprano, quedamos algunas tardes de aquel cálido verano Entre cafés y tertulias me habló de su esposa e hijas, las describía, sonreía y besaba su solstica Dijo que con la edad de Jesucristo en la cruz, sintió disipar su vista, pero jamás su inquietud Su orientación una lección, su humor una bendición, la erótica Sharon Stone, luz en su imaginación Dentro de otra dimensión, por una enfermedad extraña, jugó sus cartas y hoy sin más se las apaña Sin la suerte de otros, el temor que más le daña, haber olvidado el rostro de aquellos que le acompañan Mario un superhéroe anónimo al que nadie mira, la gente cruza su paso y por no molestar le esquivan Caminarás seguro hasta que su alma se complete, deberás pasar y caerás en la cuenta de que Así es como la vida enseña, miro mis problemas, mira tus problemas, mi alma es grande, cual pequeña El destino utiliza las maneras más extrañas, nos concede un futuro pero luego nos engaña Cuando menos lo esperas puede sucederte algo, truncar tu rumbo, cambiar tus actos El arte de adaptarse y vivir, el arte de adaptarse y vivir, una lección que aprendí cuando conocí al hombre que siempre estuvo allí Así es como la vida enseña, miro mis problemas, mira tus problemas, mi alma es grande, cual pequeña El destino utiliza las maneras más extrañas, nos concede un futuro pero luego nos engaña Cuando menos lo esperas puede sucederte algo, truncar tu rumbo, cambiar tus actos El arte de adaptarse y vivir, una lección que aprendí cuando conocí al hombre que siempre estuvo allí Siempre estuvo allí, siempre estuvo allí, siempre estuvo allí, siempre estuvo allí ¡Ah, miro es buenísimo! ¡Qué grande, miro! ¡Qué grande, miro! ¡Ahora lo entiendo todo, miro! ¡Qué grande, miro! ¡Qué grande, miro! ¿Cómo puede ser mejor este tipo? Bueno gente, lo que me hizo pensar esta historia es que siempre pasa que conoces a alguien y puedes cambiar tu rumbo Yo que sé, tu futuro, cada palabra, cada paso que es, siempre va a cambiar algo Y bueno gente, me pareció tremenda la historia, o sea, creo que fue una historia básica pero que conlleva mucho Y puede ser muy real eso Y bueno gente, me canto este tema O sea, al principio lo iba a escuchar como una historia normal hasta que al final empezó a darme cuenta de todo Y de verdad es muy, muy, muy zarpado Me re encantó otra vez Nach, increíble Este tipo es todo un crack para mí Y bueno gente, espero que les haya gustado Ahora les voy a recomendar mi tema en la descripción Si quieres pasarte a escuchar mi música Tengo varios temas, si quieres pasarte estaría muy agradecido Y que me dejes tu fuerte like Ahora recuerda Que si estás aquí es porque el rap nos unió Yeah 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 Yeah